Les pedimos de favor a los compas que estén, que tomen asiento y a los medios entonces que se recorran, por favor, para que los compañeros puedan escuchar. Y se recule para atrás. Les quiero pedir un poco de silencio porque estoy enfermo de la garganta, a ver si me da la voz. Siéntense, por favor. Sobre el contexto, sobre el contexto. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Iván! ¡Ay, mantenga! Compañeras y compañeros, a nombre del grupo asesor que hemos sido comisionados para acompañar la legitimidad de la lucha de los compañeros del Colegio de Ciencias y Humanidades que tuvieron los arrestos para recuperar la tradición de todos los movimientos estudiantiles que han tenido que acudir a la movilización para recuperar la dignidad de los movimientos y poder ser escuchados, nos parece enormemente grave y que la máxima autoridad de la universidad se haya negado a honrar su palabra. La semana pasada, cuando efectivamente un porcentaje muy importante de la comunidad estaba pidiendo sangre, estaba solicitando la violación impune de la autonomía universitaria, un sector muy importante de la comunidad estudiantil y académica, nos dimos a la tarea de movilizarnos y empezar a socializar una discusión que pusiera en el centro cuáles deberían de ser las condiciones esenciales merced a las cuales la universidad pudiera demostrar de cara a la nación que tiene los mecanismos propios para resolver sus diferendos internamente sin violar la autonomía universitaria y sin permitir que ese conciliábulo cardenalicio representado en esa torre de marfil por el señor José Narro Robles se reblandeciera, que no se mantuviera atrincherado en el principio de autoridad y permitiera efectivamente que en la Bajo Social los estudiantes pudieran manifestar su inconformidad por los cauces más elementales de democracia. La universidad de la nación está enferma, no existen canales democráticos de diálogo en buena medida porque las autoridades son parte del problema, no son parte de la solución. Resulta imprescindible en este momento que los sectores sensibles, conscientes y críticos empecemos a socializar la información, divulguemos cuáles son las verdaderas banderas de los muchachos y entendamos que el rescate del Colegio de Ciencias y Humanidades implica recuperar la mejor tradición académica, científica, crítica, artística, cultural de esta universidad. Los profesores que nos hemos sumado como en calidad de asesores a este legítimo movimiento hemos decidido apoyar a los muchachos porque efectivamente entendemos que el proyecto del rector Narro y sus secuaces es un proyecto que apuesta por el modelo deseducador de la escuela capitalista. Nosotros creemos que la universidad de la nación merece un proceso de autognosis colectiva en donde todos y cada uno de sus miembros nos sentemos a dialogar y construyamos y seamos capaces de pensar e imaginar cuál es el perfil de la universidad que requiere el siglo XXI. Si hay algo que urge en la universidad de la nación es tramitar un proceso de democratización integral de sus estructuras de gobierno porque mientras la UNAM mantenga una estructura de gobierno discrecional, corrupta, autoritaria, no va a ser posible repuntar en los niveles académicos que estamos interesados por alentar. Los muchachos que tomaron la torre de rectoría fueron obligados a hacerlo por la intransigencia, por la cerrazón, por la intolerancia. Resulta verdaderamente agraviante para los universitarios que durante todas estas semanas los medios masivos de desinformación se han dedicado a voltear un camión de caca sobre los jóvenes que han tenido los arrestos, la integridad moral y ética para poner en el centro la discusión de la universidad y se vieron obligados a tomar la torre de rectoría por la sornera y por la cerrazón. Nosotros estamos en este lugar aquí en calidad de acompañantes, no de dirigentes, no estamos atrás, no estamos abajo, estamos junto a los muchachos y lo que estamos exigiendo al rector de la universidad es que, honre su palabra, se siente sin dobleces a discutir y seamos capaces de arquitecturar una propuesta incluyente, plural, democrática de la universidad pública del siglo XXI. Parece verdaderamente escandaloso que el rector Narro se mueva a sorpresa diciendo que realmente están locos los que dicen que la universidad va a ser privatizada. Hay muchas tendencias, hay muchos indicios que nos están indicando con gran elocuencia como efectivamente la mayor parte de los procesos de transformación académica y curricular desde la estructura pública de educación media superior y superior que además incluye al posgrado, están siendo dirigidos justamente en sintonía con el capitalismo salvaje de credo neoliberal. Efectivamente, muchos de los organismos multilaterales tienen metidos intereses en la universidad nacional y han redireccionado los enfoques pedagógicos para sacrificar las humanidades, las ciencias sociales críticas en favor de un pragmatismo en sintonía con la economía de mercado. Nosotros decimos que si el rector Narro no es capaz de sentarse a discutir con los muchachos se abrirá una nueva etapa histórica en que como siempre, contra el principio de autoridad la comunidad está planteando efectivamente retomar autogestionariamente en sus manos los asuntos que le corresponden a la comunidad, porque si la autoridad no es sensible y no es capaz de avanzar en el proceso de transformación con las autoridades tendrá que ser contra ellas. Muchas gracias compañeros. El profesor Carlos Reyes del Colegio de Ciencias Humanidades Oriente Bueno compañeros, me da mucho gusto volvernos a ver en esta lucha por conservar nuestra universidad que sigue siendo gratuita y a servicio de la comunidad universitaria y de la comunidad mexicana. A ver, ahorita que venía llegando uno de la prensa me preguntó que si yo todavía sigo en el CCH Oriente le digo para desgracias de ustedes sí pero para suerte de los muchachos del CCH qué bueno que seguimos aquí y no nomás yo y todos muchos compañeros y me dio mucho gusto que aquí haya compañeros de la vieja guardia y de la nueva que estamos y ustedes que son la materia prima de este conocimiento que no se va a doblegar jamás y si Narro sigue con su cerquedad lo vamos a correr a ver miren, yo como maestra de CCH Oriente miren, nos opusimos a este documento base ¿por qué nos oponemos? porque dice puras mentiras dice que hoy el CCH tiene mejor ingreso que el plan anterior y yo les digo completamente compañeros a todos ellos yo quisiera que estuviera Narro una chichincle de él para decírselo porque estos candelos ni siquiera saben leer miren dicen que es un plan que los maestros una comisión de maestros la hizo la hizo en base a las propuestas de la comunidad yo no sé si la comunidad compañeros vean en la página 23 este condenado documento el Fondo Monetario Internacional Banco Mundial y la OCDE yo no sé si esa sea la comunidad universitaria para mí esta mierda no es la comunidad somos nosotros a eso nos oponemos y con sus propios elementos compañeros decía Jorge Carpizo hay que agarrarnos compañeros esa misma información Jorge Carpizo en su documento aquel cuando el primer intento de privatizar la UNAM del 16 de abril del 86 decía que los estudiantes de bachillerato universitario tenían un ingreso un egreso bueno salían ingresados el 42% de la totalidad de los universitarios que salían y de las universidades privadas salían 31 y el 19 de las escuelas voculares que no tenían compañeros ni edificios donde estudiar y el 8% venía de las demás escuelas oficiales compañeros esto hay que recalcarse los ensocicos a estos pendejos porque se les olvida tienen amnesia porque hay dos tipos de pendejos hay pendejos que lo reconocen que son y a estos pendejos hay que recordarle que son pendejos es la diferencia bueno compañeros otro punto que les proponemos compañeros que estamos en contra yo creo que este ha sido de los más graves que exigen que aprendan inglés francés como primera y segunda lengua la propuesta la propuesta que tenemos nosotros compañeros que no estamos de acuerdo que sea así dicen que el idioma que más se habla el inglés son mentiras el chino el que más se habla en el mundo ahí hay que decirle siempre se sabe con las idioteses decirle que no es cierto los chinos son 1400 millones y en el mundo no hablan más que 600 millones eso hay que repetírselo siempre que nos digan nosotros estamos de acuerdo compañeros que se dé el mínimo a los estudiantes les dé el mínimo la oportunidad que estudien los seis idiomas que tiene adoptado la ONU español inglés árabe francés ruso y el chino y se permita compañeros es vergüenza y que lo oigan arroz una chichín que se hay por aquí compañeros en este país se hablan 76 lenguas nacionales y aquí en la UNAM no se da ni una lengua nacional ni otomí magua maya zapoteco etcétera oigan si en el estampo en Colombia en la Sorbona en Roma se admiten estas lenguas hasta hay tesis de los orados de alemán bueno en Alemania de maya de nagua de purépecha y porque aquí no se da ni siquiera compañeros ni en broma estos idiomas hay que pedir compañeros que se permita esto yo creo que Marcos entre uno de sus discursos era eso conocer las realidades nacionales y por eso al CSH y al bachillerato universitario no lo quieren porque nosotros defendemos que el bachillerato universitario debe estar vinculado a la realidad nacional y yo repito aquí aquella frase de Marcos en los años 68 ustedes todavía no nacían pero las deben de recordar compañeros que nos decía Marcos en aquella fecha que el docente que no es capaz de enseñarle a su alumno en la calle lo que le enseñó en la aula no es docente compañero y yo creo que hay que volverlo a recalcar eso y por eso me enorgullece ser maestro del CSH y Humanidad del Colegio de Ciencias y Humanidades porque eso nos permite compañeros hacer que nuestros estudiantes sean seres pesantes y critiquen la realidad en que viven bueno siguiéndole compañeros yo no estoy en contra de la tecnología ni me lo van a tomar que yo estoy en contra de los avances científicos y tecnológicos yo estoy de acuerdo compañeros que todos los humanos y que todos los mexicanos pudieran tener esa televisión de paga que es que tiene unos programas hermosísimos que les llegara a todos gratuita que les llegara a todos como un derecho que tenemos la comunidad universal que tener derecho a la educación bueno compañeros si tenemos si logramos conservar esto compañeros nuestro CSH nuestra universidad va a seguir adelante bueno no estamos en contra de que se les dé internet que se les dé educación a distancia lo que no queremos es que la educación de aula sea sustituida por educación a distancia hace falta el profesor para que les dé compañeros orientaciones yo no dudo que hay compañeros que si puedan estudiar así pero si requiere compañeros que el profesor estar ahí bueno compañeros hay otros datos más y vamos a terminar esto para dar oportunidades a más miren en estas eras de las modernidades a esta modernidad yo si me opongo yo creo que ustedes también se van a oponer cuando se firmó el TLC hace ya 18 años en nuestro país ingresaban a bachillerato compañeros solo el 14% de estudiantes o de jóvenes que tenían de 14 a 29 años hoy a 18 años de haberse firmado el tratado de libre comercio solamente entran el 12% bajamos dos puntos en la decena trágica de los hispanistas entonces en lugar de entrar 14 ahora entran 12 y en nuestro colegio sufrió un golpe terrible le quitaron dos turnos mínimo 25 mil estudiantes por año no entran al bachillerato de la UNAM CCH bueno la UNAM con este tipo de reformas compañeros está violando aparte del artículo tercero constitucional reacción cuarta que dice toda la educación que parte el estado será gratuita así lo dice llanamente compañeros esto se logró rescatar por un diputado que ya falleció se llamaba Héctor Ramírez Cuellas no vayan a creer que es este tipo que sale ahí del PRD es hermano de él pero aquel si pensaba es que es el nombre él lo logró salvar compañeros y que nos quieran argumentar que solamente la educación primaria y secundaria es la única no es cierto lean la fracción cuarta artículo tercero dice toda la educación que imparte el estado será gratuita así dice y eso hay que repetirse los compañeros porque tienen agnesia todas las autoridades universitarias bueno aparte compañeros con querer cobrar la UNAM está violando el artículo 26 de la declaración universal de los derechos humanos de 1948 de las Naciones Unidas que México la firmó en su artículo 26 dice esto apréndanselo dice que todos los países miembros de la comunidad tienen obligación de darle a todos los jóvenes educación universitaria y tecnológica para un buen desempeño en la sociedad entonces compañeros si nos quieren cobrar cuota por más mínima que sea se está violando el artículo tercero y se está violando la declaración universal de los derechos humanos artículo 26 bueno compañeros terminaríamos con esto saben por qué nos oponemos a esto porque está copiado nada menos que del plan chileno de educación y no me pueden decir que el plan chileno trae muchos beneficios desde que lo aprobaron los estudiantes chilenos están en la calle Camila cuando vino el año pasado nos dio un panorama y compañeros es exactamente lo mismo no más que con nombres diferentes y aquí que otro plan se le está copiando compañeros al plan español este plan español que no se pudo aplicar en España porque los estudiantes españoles el menos de una semana lo echaron abajo y el enano de en idea siguiente tamaño de José María Aznar perdió las elecciones por ese plan entonces compañeros les decimos a los muchachos que estamos con ustedes no estamos de acuerdo al plan de Pinochet ni al plan de franquistas de españoles los españoles no tienen con qué apantallarnos ya a Cervantes si hay que leerlo compañeros esa obra es extraordinaria pero a los españoles de ahorita a Casani y toda esa bola de mierda que nos quieren mandar de allá incluyendo al pinche Vargas Llosa aunque tenga el plan no lo admitimos bueno si fuera Javier Tuzel Manuel Feser yo estoy de acuerdo y de muchos más españoles compañeros no estaríamos en contra pero sí aclarar compañeros y por último nomás imagínense que quieren que todos nuestros estudiantes hagan deporte y pase a ser asignatura no hay donde hacer deporte yo lo que les pregunto ¿dónde van a meter a los estudiantes a hacer deporte? no hay instalaciones yo no estoy en contra del deporte qué bueno que lo hagan pero que nos den instalaciones bueno y qué bueno que contratar al más maestro pero no van a contratar más maestro compañeros lo único que están haciendo es dar más toles con el dedo y entonces compañeros como dijo José Revueta yo estoy con ustedes porque ustedes tienen la razón ustedes son el futuro de la humanidad ustedes no tienen compromiso con Narro ni con Peña Nieto ni con el fondo ni con el papa ustedes tienen compromiso con la sociedad y con ustedes compañeros estoy me decía un ese tendero de la prensa y no tienen miedo que se reprima claro que aquí tengo miedo si te digo lo contrario te estaría mintiendo oiga pero usted no tiene dinero no no tengo usted dijo que tengo dinero pero me siento muy feliz así mira yo nací encuerado y lo que traigo arriba es ganancia y compañero con ustedes yo no vine aquí a hacerme rico yo vine aquí a aprender con ustedes aprendemos todos adelante hasta la victoria siempre y un paso al raben seremos bravo para seguir en esta dinámica sigue el profesor Luis Darío Salas de la facultad de filosofía les pediría que cuando termine nos pongamos de acuerdo vamos a hablar un poco acerca de la dinámica que vamos a seguir para que intervenga el resto de los profesores que componemos este grupo que está apoyando y acionando a los estudiantes y de ahí podamos seguir esa discusión y sacar conclusiones de aquí por favor profesor más que nada una precisión soy profesor de la escuela nacional preparatoria la NGCE desde hace un semestre por razones que no vaya a publicar así ya no pertenezco a la facultad de la estudiante por el otro lado por el otro lado quiero señalar lo siguiente yo creo que esta dinámica que hemos iniciado aquí esta dinámica que hemos iniciado aquí la tenemos que inscribir en un contexto internacional y nacional es decir estamos en un momento en que hay una reforma curricular de la UNAM en donde se ha hablado mucho de los SH pero no se ha hablado nada o casi nada de que paralelamente se está ejecutando una reforma educativa en la escuela nacional preparatoria y ahí la situación como algunos decimos está más canija justamente hace un rato y luego de negociaciones yo le puntualizaba al abogado general ese punto porque en algún momento a él se le viene decir planes y programas de estudio entonces inmediatamente cuando le toca a mi turno le digo que precise si al hablar en plural se está refiriendo a la propuesta curricular de la nacional preparatoria y a la propuesta curricular de los SH y la respuesta de él inmediatamente fue no solamente SSH entonces pues compañeros de entrada lo que queremos plantear aquí es que ustedes se sensibilicen un poco más y vean que el problema no solamente es de los SH sino también es de la escuela nacional preparatoria por el otro lado en el contexto internacional existe una política educativa diseñada e impuesta por ciertos organismos supranacionales particularmente el Banco Mundial la OCE y un organismo multilateral del que casi no se habla nada bueno dos de los que casi no se habla nada pero que de hecho me voy a adelantar un poco más la UNAM al diseñar sus propuestas curriculares está tomando en consideración a estos dos organismos supranacionales me refiero concretamente al espacio europeo de educación superior y a la UNESCO es decir no solamente la UNAM tiene su fuente inspiración en la OST sino también en el espacio europeo de educación superior y en el discurso de la UNESCO vamos yo creo que en esta primera instancia de ubicar un contexto internacional tenemos que ubicar vaya la expresión que estamos ante la posibilidad de una imposición de política educativa de los organismos supranacionales en la propia universidad más adelante vamos a decir por qué yo he venido sosteniendo en algunas en algunos cincuenta que pareciera ser que nos quieren meter a una dinámica de un colonialismo del saber de un colonialismo del conocimiento es decir entendido esto como mirar el mundo a través de los ojos de otros de los dominadores me parece que estamos ante una geopolítica del conocimiento que se ha venido estructurando a partir de los organismos supranacionales y ya ha llegado a México ha llegado en efecto a otros países de América Latina y ya ha llegado a otros países de Asia África e Inglaterra y Inglaterra en Europa otro aspecto que quiero resaltar aquí voy a procurar ser muy puntual porque hay varios aspectos que las autoridades ya han sacado la vuelta y no han querido dar respuesta al caso y nosotros que hemos estado estudiando por varios años los procesos educativos verdaderamente nos escandalizan que les saquen la vuelta mire hay otro aspecto que conviene que lo manejemos pero ya en un contexto nacional es decir hay una política internacional que está siendo impulsada desde arriba hacia abajo hablando de abajo hacia los países del sur pero por el otro lado en el contexto nacional se ha llevado a cabo una serie de reformas educativas como ustedes ya están enterados a partir de la CEP yo me voy a referir solamente a una de ellas cuyos trabajos se iniciaron en el año 2008 y el primer año escolar que inició esa reforma educativa fue en el año 2009 y 2010 de hecho la generación de esa primera fase de dicha reforma voy a decir cual reforma que estoy adquiriendo la reforma integral de educación media superior diseñada y ejecutada por la CEP en sus bachilleratos que ostentan entonces pues esa reforma educativa ya la tenemos en la UNA con los primeros adultos que han estado llegando a partir de ese planteamiento lo que nosotros hemos visto al leer los documentos de la RIEM al leer los documentos de la propuesta curricular del CCH y al leer los documentos de la propuesta curricular de la Escuela Nacional Preparatoria es que hay una concuencia en el discurso pedagógico de esas modalidades educativas entonces pues tenemos que ubicar que los de arriba se están articulando con una política supranacional y la están bajando a nivel nacional en los subsistemas de educación lo cual esto creo yo que podría ser motivo de una mesa de diálogo ahora las autoridades universitarias cuando se empezó a impulsar la RIEM a nivel nacional con sus declaraciones se desvindaron pero cuando leemos la propuesta de los 12 puntos de los CCH el mismo lenguaje parte del lenguaje de la reforma integral de educación media superior está plasmado en la propuesta que hacen las autoridades de los CCH al respecto me voy a tomar la libertad de leer una declaración textual que hace nuestro rector José Nardo ante la petición de una periodista del periódico La Razón en donde le pedía que se manifestara en torno a cuál iba a ser la postura de la universidad en torno a la RIEM y esto fue lo que dijo nosotros tenemos la tradición nosotros nosotros hemos estado trabajando y tenemos dos diferentes sistemas de bachillerato muchas cosas tenemos que muchas cosas tenemos que hacer y mejorar y estamos intentando además expresó que esta institución es decir la UNAM no se incorporaría a la reforma integral de la educación media superior esta declaración el rector Narro la hizo el 8 de diciembre del año 2009 entonces pues observamos que en los hechos la universidad se está integrando a una política supranacional y a una política nacional en el plano educativo y la pregunta que hemos estado señalando es entonces donde está el carácter de la tradición de la autonomía de la universidad para diseñar y ejecutar sus propios planos y programas de estudio pareciera ser que con la insistencia de de llevar a cabo su propuesta juridular insisto en el SSA y en la nacional preparatoria vamos en otro sentido otro aspecto al que me quiero referir Chomsky trabaja bastante bien con el término espíritu que sirve